Saludos amigos de Infometrópolis, mi nombre es Juan Antonio González y desde el Club de Leones en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, damos el reporte de lo que es la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid. A continuación, todos los detalles. La segunda dosis de la vacuna anticovid para las personas adultas mayores llegó a Pénjamo, Guanajuato. El equipo de Infometrópolis fue testigo del trabajo rápido y eficaz del sector salud. Las personas vacunadas debieron invertir un tiempo no mayor a 20 o 30 minutos. Y ya nada más estamos esperando el tiempo de reposo para podernos retirar. El coronavirus alrededor de todo el mundo ha cobrado miles de vidas. Muchos otros sufrieron una terrible enfermedad de la que salieron airosos solo de milagro y contar hoy con la segunda dosis de la vacuna es un gran alivio. Muy difícil, yo me enfermé, estuve en cama como dos meses y no sé qué pasó, lo superé y estoy listo. Y bendecido por Dios que me dio otra oportunidad, yo ya no la contaba. Entonces por eso me siento feliz y satisfecho de haber recibido la segunda vacuna. La vacuna anticovid representa la esperanza de finalmente volver a tener una vida normal como antes de la pandemia. Pues ya me siento más segura, más tranquila y con ganas ahora sí de volver a vivir lo que vivíamos antes, no el encierro en el que estábamos sometidos, sin tener nosotros la culpa de nada. Es importante que señalemos que será hasta el próximo jueves 20 de mayo, al menos la información que nos ofreció el sector salud, que se estará realizando en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, la aplicación de esta segunda dosis de la vacuna anticovid. Informó desde el Club de Leones en Pénjamo, Guanajuato, para Infometrópolis, tu amigo y servidor, Juan Antonio González.